El Padre, Hijo y Espíritu Santo Por amor Dios creó el universo, por amor creó al género humano, por amor creó todo cuanto existe aquí en la tierra. Por amor envió a su Hijo Jesucristo para que nos salvara. Por amor envió al Espíritu Santo para que nos santificara, para que nos iluminara, para que nos indicara el camino que debemos seguir, el camino del bien. Todo por amor. Por eso vamos a pedirle a Dios que Él nos acompañe, que Él nos ilumine, que Él nos proteja, nos cuide y nos indique siempre el camino que debemos seguir. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestras mentes, ilumina nuestros corazones, llévanos siempre por el camino del bien. Amén. En este momento quiero invitarte para que escuchemos el Evangelio de San Marcos capítulo 12, 28-34. Marcos 12, 28-34. Nos dice la Palabra de Dios. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús, el primero es, escuche Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, muy bien, maestro, tienes razón. Cuando dices que el Señor es un solo Dios y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento, y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensantamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Hagamos una pequeña reflexión de este texto. Dos palabras. Amor a Dios y al prójimo. El amor va para Dios y va para el prójimo. La palabra central es que Dios nos enseña a amar. Y yo tengo que amar a Dios, pero también tengo que amar al prójimo. Prójimo es el próximo, el que está a mi lado, el que vive junto a mí, el que está ayudándome, el que me está colaborando, Él es mi prójimo. Y yo tengo que, en todo momento, amar. Amarlo a Él. Buscar su realización personal. Buscar colaborarle. Buscar ayudarle. Buscar darle siempre la mano. Entonces, Él es mi prójimo. Mi prójimo es aquel que vive conmigo, que vive conmigo, al lado, y tengo que amarlo, como yo amo a Dios. El amor de Dios, que yo le tengo, debe ser el mismo amor que yo le tengo a mi prójimo. A Él, no tengo que tener rivalidad con el prójimo. Si no tengo que tener, es como un gran amigo, o un compañero de camino. Sin amor, no hay evangelio en el corazón del hombre. Si Dios ama con amor gratuito, solidario y fiel, el hombre debe corresponderle en el amor con toda la totalidad como se debe ser. Ama. En todo momento, y haz siempre el bien a los demás. Amén. Este momento, quiero invitarlos para que elevemos nuestra oración al Dios de la vida, al Dios del amor, para darle gracias a Él por todo lo bueno, por todo lo grande que ha sido para con nosotros. Que nos dé fortaleza, ayuda y aliento en todo momento, para que de verdad nosotros continuemos la obra de salvación encomendada por Dios. Señor Jesús, aquí estamos para que Tú nos bendigas, nos acompañes en este momento. Tenemos problemas, pero con Tu santa bendición van a salir y van a encontrarmos y vamos a encontrar las respuestas a las dificultades que tenemos. Que el Dios del amor y la misericordia te bendigan a Ti. te protejan, te cuiden y te llevan siempre por el camino del bien. Que Dios te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.